el capitán sigue humillando al pueblo porque el dueño de la bomba no viene de la cara nosotros lo estamos tratando con respeto el responsable de este servicio soy yo mira dile que me llame a la jefe del gremio lechero y vamos a hablar comando a la gente está haciendo atropellado aquí tenemos los motorizados están todos los motorizados hay gente de salud aquí hay gente de salud la gente está haciendo atropellado y la bomba no es tuya sinvergüenza hay que le apague el teléfono tan fresco le da miedo que salga en el video lo dejen y no lo dejen salir de allá ven adelante es un derecho suban esos videos para las personas Gracias.